Bien, esta moción que se presentó por parte del grupo parlamentario socialista y que quedó en stand-by, quedó congelada hasta tanto no compareciese el consejero Cerdá, consejero de Agricultura y Agua, con el fin de intentar aclarar todo lo relativo a la desaladora escombrera. Sin embargo, no aclaró cuestiones fundamentales y, como muy bien ha señalado la señora García Retegui, lo que se pone de manifiesto en sus distintas intervenciones, la de la comparecencia y otras anteriores, es que mintió de una forma clara y deliberada. Simplemente por este motivo, por el fiasco que ha supuesto la desaladora y por el coste económico enorme que tiene para la comunidad autónoma, el señor Cerdá tendría que dimitir. Tendría que dimitir por varios motivos. Este es uno de ellos, no es el único, pero este es uno de los motivos fundamentales por los que tendría, sin duda alguna, que dimitir. Por una gestión nefasta que va a tener un coste y va a suponer una losa para las arcas públicas tremendas. Por eso, claro, luego no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para dependencia, no hay dinero para renta básica, no hay dinero para hacer frente a las necesidades sociales de la gente, porque el dinero hay que dárselo al negocio del señor Florentino Pérez, en el caso concreto de las desaladoras escombreras, y a otros negocios de otras infraestructuras absolutamente innecesarias, que estaban planteadas precisamente y orientadas para dar satisfacción al modelo de la especulación urbanística, modelo que ha provocado el crack tremendo económico y social en la propia región de Murcia. Y esta es una de las infraestructuras fundamentales, la infraestructura que iba a servir para dar una apariencia de legalidad a los convenios urbanísticos que a lo largo y ancho de la región de Murcia se suscribieron en la época del boom inmobiliario. Convenios urbanísticos que necesitaban el aval de la Confederación Hidrográfica de Segura, pero como ésta no avalaba e informaba negativamente, se montó el subterfugio del ente público del agua y de la propia desaladora, para aparentemente garantizar agua y, en consecuencia, propiciar que la especulación urbanística, el cambio de manos de terrenos con los incrementos subsiguientes de precios se mantuvieran y, en consecuencia, pues algunos pudiesen hacer el agosto, pudiesen enriquecerse y, en consecuencia, y la consecuencia fundamental de ello es el hundimiento en el que actualmente nos encontramos, porque esa parte de la crisis es una parte fundamental, sin la cual no se entiende precisamente la peculiaridad que tiene la propia región de Murcia. En consecuencia, es absolutamente indispensable que se cree la Comisión Especial de Investigación, es absolutamente indispensable que comparezca el consejero Cerdá nuevamente, pero aquí, en pleno. Y es necesario, además, que a continuación presente su dimisión. Por tanto, voy a apoyar la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias. Gracias.